y hermanas y hermanos soy el padre eduardo chávez como ustedes saben soy el teólogo magistral guadalupano de aquí del venerable cabildo del santuario de santa maría de guadalupe en el tepeyac méxico fui el postulador oficial de la causa de canonización de san juan diego y actualmente soy el director general del instituto superior de estudios guadalupanos que surgieron fue fundado en el 2003 el 3 de septiembre del 2003 gracias a todo lo que fue la postulación para la causa de canonización de san juan diego todo este proceso dio tanto tanto fruto que no podemos olvidarlo no podemos dejarlo no dejamos que esto se pase más sino que se continúe se continúa profundizando y por eso fueron dándose tantas cosas que ya se tenían como lo que estamos hablando de urdaleta fray andrés de urdaleta y que fue el nos quedamos en el ese en esa parte tan importante de este tema ya se conocía pero lógicamente se ha ahondado se ha perfeccionado se ha puesto más en claro que fue lo que pasó y este bueno el caso es que ahí nos quedamos cuando van tratando de encontrar la vuelta de donde iban como regresar de filipinas como regresar del oriente porque si bien se había llegado hasta allá con magallanes precisamente dándose la vuelta al orbe y el cano después el cano fue el que terminó ya se conocía más o menos toda esa trayectoria y se había tratado del regreso y el regreso y el regreso pero que no sabían cómo cómo hacerlo dónde estaba esa corriente de regreso le recuerdo que inicialmente cuando cristóbal colón hace la travesía de europa a través de las islas azores etcétera y llegan a américa él tenía ciencia marítima y tenía esto de saber conocer la corriente de regreso una corriente que les llegara que los trajera de regreso es como aquel que va con un cohete a la luna sí mucho gusto la potencia todo eso salir y irse a la luna pero después como regresas aquí es el punto así eran estos viajes marítimos así que hablando de cristóbal colón él capta que yéndose hacia el norte estamos hablando a un lado de la florida digamos no hacia el norte un llega esa corriente que los regresa a españa a veces los manda hacia portugal a veces al mismo españa en fin eso era lo que se trataba de buscar en el otro océano en el pacífico y no se encontraba cuál sería esa corriente y entonces analizando pues con estudios científicos y todo lo que se tenía en aquella época es es este señor urdaleta marino que también fue elegido para esta travesía él ya estaba muy tranquilo con los agustinos él estaba en méxico con los agustinos pretendía pasar sus últimos años aquí pero él el más experimentado era un monje sí pero al mismo tiempo él había estado como harinero en tiempos de magallanes y todo eso o sea era el más experimentado para hacer toda esa travesía él con la virgen de guadalupe eso sí tenía un gran cariño un gran amor a la virgen de guadalupe que ya estamos hablando en esos años donde ya se veía fuertemente la la gran difusión del mensaje guadalupano en todo lo que era la nueva españa así como lo dice así que es muy interesante porque estamos hablando de 1564 1565 cuando se hace esta travesía la virgen de guadalupe te recuerdo se aparece en 1531 o sea que se tenía unos 30 y tantos años apenas y ya era muy amada muy querida la virgen de guadalupe te recuerdo también que en esos años estamos hablando de 1566 un añito después viene todo ese problemón entre el segundo arzobispo de méxico y y también este o sea montúfar y 1556 perdón 1556 pero después en 1565 ya 1565 viene el segundo concilio provincial mexicano en donde también se va clarificando muchas de estas cosas de guadalupe en los dos concilios de hecho el primero 1555 y en el segundo 1565 el viaje este que te estoy diciendo 1564 65 estamos hablando de este contexto de viajes pero en la referencia a lo primero 1555 fue el primer concilio provincial mexicano presidido por montúfar como te digo y después viene una gran trifulca en 1556 1556 ya se veía como la virgen de guadalupe había sido tan fuerte no solamente con los indígenas sino también con los españoles en 1556 en 1556 es esta información en donde nos habla del gran problema que tuvieron los franciscanos y montúfar y ahí se manifiesta en este testimonio estos testimonios de este gran problema entre entre montúfar y concretamente el prior de los franciscanos francisco de gustamante quien lo acusaba de tantas cosas miserables la verdad tantas cosas y todo porque no estaban de acuerdo con la devoción guadalupana y cuando llega este segundo arzobispo de méxico enojado por ese primer concilio provincial mexicano de 1555 francisco de gustamante enojado porque le habían quitado parroquias tan tan importantes a los franciscanos y se las había dado a los dioses sanos y algunas a los dominicos entonces era el enojo terrible era por otra situación como ves pero con ese amor que tenía montúfar a la virgen de guadalupe que se le había encontrado que ya estaba muy difundido en el evento guadalupano la emoción guadalupana cuando llegó montúfar y él se enamora de la virgen de guadalupe y entonces viene el gran problema 1556 y ahí los los españoles declaran en esos testimonios el gran amor que tenían a la virgen de guadalupe incluso algunos de los testigos dice pues aunque le pese a gustamante hemos de ir si antes íbamos una vez ahora iremos cuatro así le dice este testigo español en ese juicio que se arma que ahora se llama información de 1556 por tal motivo con todas estas cosas que se están dando se habla fuertemente de cómo la devoción guadalupana estaba hasta lo profundo del corazón te recuerdo que de 1531 cuando se aparece se da la gran conversión entre los indígenas como nunca antes se ha dado en toda la historia de la iglesia y luego como decíamos en marcando esto en 1565 que es el segundo con el concilio provincial mexicano en todos los artículos que habla claro que hay una confirmación del evento guadalupano porque ahí se define tanto en el primero como en el segundo que se quite todo aquello que sea falso que sean inventos que no sea real en refiriéndose pues a los santos a las iglesias a las ermitas a las capillas donde tiene que existir una aprobación de parte del arzobispo y esto lo tiene obviamente la ermita del tepeyac porque si no fuese así desde el primer concilio que lo dictamina hubieran destruido la ermita hubieran destruido la imagen si fuera todo un engaño esto de la aparición y de que la imagen está en la tilma de juan diego si eso no fuese cierto lo hubieran destruido según el concilio provincial mexicano por ejemplo en 1555 que es el primero y así lo dictamina así que estos concilios confirman el evento guadalupano la seriedad la ortodoxia la verdad del evento guadalupano pues bueno estamos ahora hablando de 1564 1565 estamos hablando de de esos momentos por eso lo recuerdo y es cuando mandan a ver hacia filipinas esta nave esta armada era una armada tremendamente grande y y estaba un barquito en esa armada iba un barquito petacha 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 o patacha como lo llaman así se le llamaba a este barquito de inspección era un barquito que ayudaba para explorar donde la armada más pesada podía pasar por qué canales por qué partes porque pues obviamente no se sabían los niveles de profundidad de esas partes donde se iba a ir así que esta patacha iba a llevar mucho para explorar resulta que van hacia las filipinas ya están llegando a filipinas cuando se les pierde la famosa patacha se les pierde el barquito y en la negrura de la noche en las tinieblas pues los del barquito no dan tampoco con la armada a pesar de que se tenía fuegos distintivos o sea habían lumbre que le que ponían en ciertas partes del barco para ser identificada se les perdió y la andan buscando según también tenemos pormenores de esas informaciones la andan buscando andan buscando la armada y la armada seguía también buscándolos incluso dejaba notas a donde iban llegando a los indígenas que habían logrado una cierta paz porque no eran fáciles perdón había muchas muchos combates entre los españoles y aquellos aquellos este indígenas que se encontraban según declaraciones de estas informaciones se habla de que los portugueses fueron muy crueles y ellos fueron los primeros que llegaron a esas islas y fueron muy crueles muy terribles los los portugueses y entonces estaban pensando que así los que llegaban eran de ese tipo y por eso estaban muy muy agresivos los los indígenas y no fácilmente tenían encuentro con con los españoles en paz tremendo eso y en entre la armada entre que iba en las islas en ese archipiélago buscando acuérdate que ellos buscan las especies ellos buscan las especies pero la la el clavo la canela etcétera etcétera que era mucho más caro que el oro mismo en europa por eso tan importante estos productos que solamente se obtenían en esa región y era importantísimo encontrar este camino de comercio que era lo que intentaban los españoles en ese momento y por eso mandan a este urdaleta con ellos porque era un marinero experto yo me imagino que además su ser que era un agustino ayudaba espiritualmente a todos los que iban en estas armadas mientras tanto los del barquito perdidos también perdidos y no es porque se hayan querido regresar sin más y luego luego se les estaba acabando la comida el agua etcétera sufrieron lo indecible porque andaban tras la armada donde está esta famosa armada no la sabemos entre las islas y demás pero llega un momento en que este barquito subiendo hacia el norte va captando la corriente de regreso y entonces tienen que decidir si se iban por esa corriente de regreso a la nueva españa o seguían buscando la armada que no la encontraban pero sus víveres o agua etcétera se estaba acabando qué hacer en una situación semejante y entonces deciden irse a la nueva españa así que optando por esa corriente de agua regresa este barquito y entre mil penurias entre tormentas vendavales estaban a punto de todos naufragar es cuando le prometen a la virgen de guadalupe que llevarían lo que se llama el primer mástil digamos del barco que lo llevarían al santuario de santa maría de guadalupe si lograban salvarse si la virgen de guadalupe lo salvaba así que entre tormentas borrascas hambre sed enfermos además porque ya todas las encías con el escorbuto no podían ni comer se les caían los dientes muchos estaban en ese tono imagínate tú la adversidad cuando le piden a la virgen de guadalupe con toda su devoción de que llevarían el trinquete así le llaman a esa a ese primer mástil no de de proa de la parte frontal del del barquito que era lo que estaba sobreviviendo además de tan totalmente además se habían desgarrado las velas evidentemente ya las habían parchado se desgarraron igual etcétera etcétera muy interesante todo esto de la vida yo les recomiendo un libro muy 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 interesante y muy bien documentado del padre mariano cueva sacerdote jesuita monje y marinero se llama esta vida de de fray andrés de urdaneta urdaneta seguía en la armada e urdaneta seguía en la armada viendo todas las las islas etcétera y el barquito es el que regresó logró llegar a salvo a la baja california se dan cuenta que para mí ese es otro misterio cómo es posible que sepan exactamente por dónde están porque pues acuérdate en esos años pues no no tenían mapas bien a bien o sea una cosa realmente de milagro y van bajando a acapulco acapulco que sirvió como de salida de toda esta armada incluso del barquito acapulco donde andrés de urdaneta con su experiencia había preparado tantas cosas en este puerto que era el más a tono para para ir y regreso por si traían cosas de allá de las islas ahí pudieran almacenarse o sea realmente la experiencia de este urdaneta es maravillosa y ellos son los primeros quienes regresan gracias a la devoción a la virgen de guadalupe y vienen por supuesto con su trinquete este primer mástil del barquito que fue lo que sobrevivió al final de cuentas esto estos lo traen aquí al santuario de santa maría de guadalupe y lo ponen como un ex voto es decir como un testimonio de lo que ella ella lo salvó en medio de la de la tempestad en medio de toda esta distancia en todas las dificultades en el hambre en la enfermedad como la virgen de guadalupe tuvo a bien salvarlos verá que está interesante interesantísimo interesantísimo por muchos motivos porque se descubre por primera vez esta corriente de regreso cuando y además de todo el milagro por supuesto cuando por fin esa armada regresa también tomando ese mismo esa misma corriente que ellos captaron ya y regresan y de igual forma un hacia california va bajando hasta acapulco hay un hay un juicio hay un juicio contra aquellos que estuvieron en el primer barquito de parte de la armada porque pensaron que ellos a propósito se habían regresado teniendo la corriente captando la corriente ellos a propósito se habían regresado para tener esta esta gloria de haber encontrado el regreso esa corriente de regreso que tantos estaban buscando no era así no era así fue realmente una cosa una fortuna haberlo hecho en esas tremendas dificultades de haber pasado nada menos que el océano pacífico para lograr así que no fue por una cosa que ellos hayan decidido para disque robarles la gloria por poco se mueren por poco se mueren como o sea ahí se fue ellas saben estos problemas que se tienen de repente de envidias de corajes de de cómo es posible tú te ganas de la gloria en mala forma en mala en mala en mala lid etcétera etcétera ya sabes cosas de de repente que suceden y todo esto fue en mil quinientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco precisamente cuando se da el segundo concilio provincial mexicano presidido por montufar así que prácticamente si lo vemos así es el momento en donde hay tanta fuerza del evento guadalupano y todo es todas estas cosas por supuesto que dan más todavía más fuerza a todo esto estamos hablando de mil quinientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco cien años después cien años después cien años después cien años después hay otras informaciones las informaciones jurídicas de mil seiscientos sesenta y seis cien años después en esas informaciones jurídicas de mil seiscientos sesenta y seis ya lo he dicho en otros programas se manifiesta el gran la gran devoción a la virgen de guadalupe la gran devoción y se pretendían con estas informaciones jurídicas de mil seiscientos sesenta y seis alcanzar de parte de la santa sede misa y oficio dedicado a la virgen de guadalupe y por supuesto cuando manejan todas las la historia y demás de todo esto tienen muy en cuenta toda la devoción que se da en el evento guadalupano por supuesto que sí todo esto servirá también posteriormente cuando se trate de este proceso para la canonización de san juan diego viendo que no es ninguna invención de ningún español te dije en mil quinientos mil quinientos sesenta y cinco en esos tonos en ese momento hay una gran devoción a la virgen de guadalupe pero seguimos con estos franciscanos que no la entienden de hecho el gran problema fue en mil quinientos cincuenta y seis o sea diez años antes mil quinientos cincuenta y seis y por qué fue el gran problema porque montúfar habló en una homilia maravillas de la virgen de guadalupe y eso fue el seis el seis de septiembre de mil quinientos cincuenta y seis estaba cerca la el 8 de septiembre como tú sabes la natividad de la virgen maría ahí es donde aprovechó el obispo montúfar para hablar de la virgen de guadalupe el domingo anterior día 6 de septiembre y fue donde habla maravillas del evento guadalupano maravillas molestando a los franciscanos que ya tenían su molestia tú ya ya comprenderás tenían su molestia ya porque ya desde el primer concilio provincial mexicano en 1555 montúfar les había quitado las mejores parroquias y las había dado al clero diosesano y a los dominicos ya habían problemas entonces fue cuando aprovecha bustamante este franciscano hablar mal de la virgen de guadalupe y él lo hizo en una misa precisamente de la natividad de maría es decir el martes 8 de septiembre de aquel año 1556 aprovechó montúfar perdón francisco bustamante aprovechó para arremeter en contra de montúfar a hablar mal incluso de la virgen de guadalupe esto que es terrible ya todo esto lo he lo he dicho en algún otro momento son cosas espantosas sí pero nos ayudan a entender de que no la trajeron a la virgen de guadalupe no la trajeron de españa porque entonces no no se comprende como los franciscanos españoles precisamente no quieren no entienden no saben cómo es esto de la inculturación que hace la virgen de guadalupe y le resulta sospechosa si ellos hubieran visto que la virgen de guadalupe realmente suscitaba la idolatría o que había sido inventada por alguien supuestamente disfrazando una idolatría como la cuatlico etonansi que se veneraba en el tepeyac si ellos hubieran estado confirmando esto la hubieran destruido incluso antes de la llegada de montúfar montúfar llega a méxico en 1554 los franciscanos habían sido testigos de la muerte de fray juan de sumaraga 1548 así que de 1548 a 1554 no había nadie nadie ningún obispo sólo ellos como la máxima autoridad la máxima autoridad te recuerdo de aquella bula que se llama omnímoda donde les daba toda la autoridad a los franciscanos de parte del papa y si hubieran comprobado hubieran confirmado hubieran clarificado de que la virgen de guadalupe venía de la idolatría la destruyen la destruyen la queman como quemaron todos los códices y todo lo que fuera del demonio la destruyen porque vendría del demonio punto eso manifiesta entonces de que no venía de la idolatría pero también nos aclara de que no viene de españa porque si lo hubieran traído de extremadura españa hombre cómo es posible que estos españoles se manifiesten de esa manera tan tan contraria al evento guadalupano a la virgen de guadalupe si la hubieran traído de guadalupe extremadura españa no se entiende como los franciscanos españoles hablan mal de la virgen de guadalupe y no la quieren no la quieren no entienden la idolatría la idolatría la idolatría los franciscanos no la van a admitir jamás ni la entiende ni nada es el demonio punto basta si la virgen de guadalupe hubiera salido de una idolatría la queman si viene de españa cómo es posible que la maltraten de esa manera y como digo y como digo los franciscanos no no llegaron a confirmar que ella pudiera haber sido ni mucho menos de salida de una idolatría no tienen su sospecha tienen su no les gusta no les agrada nada más hasta ahí se quedaron cuando llega montúfar se enamora de la virgen de guadalupe bueno todos los los obispos que venían de españa la ven y se enamoran los virreyes se enamoran de la virgen de guadalupe te recuerdo que todos los virreyes venían al santuario de santa maría de guadalupe para pedirle a ella su buen gobierno en méxico y muchos de ellos al salir a españa oa perú donde los habían enviado por ejemplo no se iban sin despedirse de la virgen de guadalupe así que el amor de parte de los obispos de parte de los virreyes fue grande grande en la virgen de guadalupe ahora imagínate con este milagro que todo mundo captó 1564 1565 apenas unos treinta y tantos años de cuando fue la de la aparición de la virgen de guadalupe la devoción creció y creció y creció y seguía creciendo más y más y más 1565 estamos hablando precisamente en el momento justo de montúfar como arzobispo de méxico le confirmó más y más su devoción a la virgen de guadalupe claro que sí le conmovió como conmovió a toda la ciudad de méxico todo lo que sucedió porque vuelvo a repetir no solamente era esa necesidad de encontrar el tornaviaje es decir la el regreso de filipinas y nada menos de iniciar uno de los comercios más importantes de acapulco filipinas filipinas méxico acapulco imagínate tú sino esta devoción a la virgen de guadalupe que se llevó andrés de urdaneta en esa armada y que en filipinas fue el primero quien puso la devoción de la virgen de guadalupe fray andrés de urdaneta agustino y que esta patacha o este barquito que regresa a pesar de estas calamidades precisamente por ello da testimonio de la gran del gran portento del milagro de la virgen de guadalupe así que tenían mucho que agradecerle a dios por todas partes el evento guadalupano como como el evento guadalupano va más allá de fronteras ahora filipinas al oriente por eso no me debería me sorprendo pero no me debería sorprender pero me sorprendo de que ahora que estuve precisamente en aquellos lares en taiwán en filipinas en macau en hong kong etcétera viene la gente de origen chino la gran mayoría a cantarme la guadalupana por favor o sea es algo impresionante estoy hablando del 2019 cuando fui para allá y como tiene la devoción a la virgen de guadalupe cuando hablé en una parroquia de filipinas precisamente de la virgen de guadalupe yo recuerdo perfecto era en una parroquia y se había alistado toda una capilla interna un salón otro salón además de la de la parroquia grande con con este proyección yo hablaba en la capilla de abajo estaba lleno pero también estaba lleno en otras partes donde también atendían todo esto y me acuerdo perfecto que antes de llegar a esta parroquia para hablar de la virgen de guadalupe todas 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 las calles las casas las donde estaba la entrada de los autos etcétera todas tenían imágenes de la virgen de guadalupe en todas las casas de todas las calles de toda de la parroquia por el amor de dios no me no me debería de sorprender pero me sorprendo me sorprendo y pensar que esa devoción gracias a este señor a este gran fraile agustino fray andrés de urdaneta se puso esta devoción desde ese momento 1564 y pensar que gracias a eso se inicia pues también este viaje de ida y vuelta con uno de los comercios más importantes de la nueva españa en aquel entonces y vamos a continuar vamos a continuar hablando más y mejor de la virgen de guadalupe no te puedes perder estos programas inviten a sus familiares y amigos para que vayan con nosotros conociendo el evento guadalupano en todo este tipo de desglose y van a ver el próximo de la próxima temporada que no te lo puedes perder no te lo puedes perder la próxima temporada pero todavía nos queda un programa más que dios los bendiga mucho cuídense mucho y que la virgen de guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas y de amor y